México, México, México Así prometo entre gestas y epopeyas, cristalizó Y el mundo entero de México se enamoró ¿Qué tienes México? Que me llamas donde quiera que yo esté Y muestra tus paisajes en mis sueños Y te haces de mí por siempre dueño ¿Qué tienes México? Que me das la paz que siempre necesites Y el orgullo de saber que soy muy tuyo Como el sombrero, el sarape y el baguette Que viva México Yo soy de México Que Dios bendiga México Por siempre México Que viva México Yo soy de México Que Dios bendiga México Por siempre México De Sonora hasta Oaxaca De Acapulco hasta Cancún De Chihuahua hasta Campeche De Manzanillo a Veracruz De Sonora hasta Oaxaca De Acapulco hasta Cancún De Chihuahua hasta Campeche De Manzanillo a Veracruz Que viva México Siempre México Que viva, que viva, que viva Por siempre Lupe Mi virgencita de Guadalupe Que viva México Siempre México Y el árbol de la noche De la noche triste Sigue ahí Que viva México La Chank y Tepito Siempre México Agua Caliente Moreno Coahuila Tlaxcala Colima La Chank la ciudad Patentina La Chank la ciudad De Jalisco a Sinaloa Donde está Chávez como una tata coja Donde Monterrey a Potosí Donde la güerita me dijo que sí De Guanajuato paso a Hidalgo Donde cuando voy más nunca salgo De Chiapas a Michoacán Donde nunca me quitan lo que te da Tallarín, Zacatecas, Guerrero, Tabasco Pintana, Nuevo León Pa' California, el sur, norte, sur Chile, 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 Chile De Toluca paso a Puebla De Lisanza se escucha por más que haya niebla De Durango a Tamauleta Donde me paso cada rato y nadie se explica De Querétaro a la ley Y le vengo a lo mío porque yo no me olvido Del Mocillo a Yucatán Seguro donde las gracias te damos Que tienes México Que me llamas donde quiera que yo esté Y muestras tus paisajes en mis sueños Y te haces de mí por siempre dueño Que tienes México Que me das la paz que siempre necesites Y el orgullo de saber que soy muy tuyo Como el sombrero El sarape y el maguey Y el orgullo de saber que soy muy tuyo Que me das la paz que siempre necesites Y el orgullo de saber que soy muy tuyo Y el orgullo de saber que soy muy tuyo Y el orgullo de saber que soy muy tuyo Y el orgullo de saber que soy muy tuyo